Hola, hoy es día de no cocinar, es día de pizza y les voy a enseñar mi pizzería favorita en Acapulco. Para los que no saben, yo vivo por la zona de Caleta y esta pizzería está en una colonia que se llama Renacimiento. Y para los que conocen Acapulco saben que me queda lejísimo. Hago más de media hora para llegar, pero por una pizza de esta estoy capaz de recorrer toda la ciudad sin importarme el calor, el tránsito o lo que sea. Se llama Hola Pizza y son las mejores pizzas que he probado aquí en Acapulco. Vamos a entrar, se las voy a enseñar y voy a preguntar si me dejan grabar para ver cómo las preparan. ¡Suscríbete al canal! Ya pedimos la pizza, pedimos una pizza grande, grandotota y la mitad la pedimos de pepperoni y la otra mitad mexicana que lleva chorizo, palapeño y cebolla. Y ahorita que vayan a preparar mi pizza me van a avisar porque si me dieron permiso de grabar para ver cómo nos la preparan. Aquí ya están extendiendo la masa con rodillo, pero bueno, el muchacho pizzeros tiene mucha práctica. Vean cómo le hace para mí pizza. Y ya está, yummy. A mí me están haciendo esos hoyitos que dicen que es para que no se inflen. Yo ahorita lo estoy viendo a través de un cristal. La cocina, a ver si ahorita me dejan entrar a la cocina para ver bien cómo le preparan. Vean. Oye, qué bien le hizo. ¡Ah, cómo le hizo! Bueno, aquí ya nos dejaron pasar a la cocina. Ahora sí que ya nos metimos hasta la cocina. Y aquí el pisero ya le puso la salsita de tomate, que por cierto no me quieren decir que tiene. Y queso, mucho queso. Y así son todas las pizzas, ¿eh? Yo no la pedí con extra queso. Le están poniendo queso de masa porque la estoy grabando, no. Y la mía es de pepperoni. La pedimos de pepperoni. Y aquí esta mesa que tienen aquí tiene todos los ingredientes fríos. Es una mesa fría, que así se llama, mesa fría. Y este, vean. ¡Ay, chile! ¡Ay! Esa es la mexicana que lleva cebolla y chile y chorizo. Vean qué rico. ¡Ah, qué rico! Como ven, esta sí tiene queso, ¿eh? Y la verdad es que ahorita tienen bastante trabajo y me están dejando grabar. Así que espero no estorbar. Y luego de aquí, lista. Al horno. ¡Adiós, pizza! Nos vemos en la cena. Aquí ya están saliendo unas pizzas, pero no, esta no es la mía. Esta es de puro pepperoni, no es la mía. Y también hornean las papas. Aquí no tienen las papas en aceite, las hornean. ¡Qué rico! Y ¿dónde viene mi pizza? Y el horno camina sobre aquí sale la pizza. ¡Ah, esta es la mía! ¡Veanla, qué rica! ¡Ay, qué rica! Es doradita y esponjosa. ¡Qué bien! Ya quiero que me la dejo. ¡Ay, muy bien! ¡Ay, mira! Ahora la van a cortar. ¡Mmm! Ya me la estoy saboreando. Si pudieran oír cómo truena la masa, que está crujiente. ¡Vean, qué rica! Ya está aquí nuestra pizza, está deliciosa. Y yo la voy a cortar. Aquí les voy a comer una de estas. Y... Y... ¡Vean esto! ¡Mmm! 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 Y quiero enseñarles bien de cerca qué rica la pizza. Le ponen bastante queso, suficiente. Realmente todas las pizzas son así, vean las hebras de queso, todas son así, yo no la pedí con extra queso, sino que todas son así, están muy buenas. Y ya nos acabamos casi toda la pizza, esta la voy a pedir para llevar y en mi casa la recaliento y queda buenísima también, la meto en mi horno. Y son unas pizzas muy buenas, no son caras, son más económicas que las de marca muy reconocida y vale la pena venir hasta acá por una pizza hola. Amigos, ya no pude terminar el video en la pizzería porque se me terminó la pila del aparato, pero ya estoy en mi casa, ya con más calma les voy a decir que esa pizzería está... Por ejemplo, si ustedes van llegando a Acapulco, de la carretera México-Acapulco, es antes del maxi túnel, está esa pizzería. O si ya se van de Acapulco, es después del maxi túnel, ahí preguntan y seguramente alguien les va a saber decir dónde está. Espero que les haya gustado o si quieren que les muestre algún otro lugar de acá de Acapulco, si están mis posibilidades a hacerlo, con mucho gusto se los vamos a hacer. Y si vienen a Acapulco, no pierdan la oportunidad de probar esas pizzas, son baratas, muy buenas, se las recomiendo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.